Una rica carne desmechada que será la protagonista en la receta de hoy. Junto con unos crocantes patacones y un rico pico de gallo, son la combinación perfecta si quieres sorprender a los tuyos con una preparación deliciosa. Lo primordial es empezar con la carne. Aquí tenemos un kilogramo. Para ser más exacto, este tipo de carne es pecho, ya que es el más perfecto para desmechar. Empezamos poniendo sal por ambos lados y un poco de pimienta negra recién molida, igualmente por ambos lados. Masallamos un poco para que se le emprende el sazón y ahora en la estufa ponemos un sartén a fuego alto, le agregamos un chorro de aceite y una vez esté caliente le acomodamos la carne. La idea aquí es dejar sellar muy bien dicha carne por ambos lados. No es necesario que se dore por completo, solo es como les digo, que se selle un poco por ambos lados. Una vez esté así, con este aspecto, podemos bajarla del fuego e inmediatamente incorporarla en la olla a presión. Junto con esa carne vamos a agregar una cebolla morada cortada en cuatro partes, una zanahoria mediana picada en rodajas y por último una cebolla larga en trozos. Para darle sazón le ponemos una cucharadita de comino entero, media cucharada de orégano seco, una cucharada de paprika, dos dientes de ajo triturados, una cucharada de mostaza, seguimos con dos cucharadas de salsa de tomate o ketchup, dos cucharadas de salsa inglesa, el agua que vamos a utilizar son dos litros aproximadamente, ya que esa carne llevará un buen tiempo de cocción. Como último ingrediente que agregaremos será una cucharadita de sal. Tapamos esta olla y vamos a llevar a fuego alto por un tiempo mínimo de 50 minutos, para que esta carne se ablande muy bien. Mientras pasa ese tiempo vamos adelantando un sencillo pico de gallo, cortamos un tomate maduro por la mitad y luego cada parte la vamos a picar muy finamente, en nuestro caso cuando hacemos este tipo de preparación nos gusta el tomate con todo y semillas, pero si es de su gusto se las pueden retirar. Vamos reservando en un recipiente y continuamos con una cebolla morada, esta al igual que tomate vamos a picarla pero lo más fina posible que podamos, llevamos al recipiente junto con el tomate y aprovechamos también para agregarle un puñadito de cilantro finamente picado, le ponemos una cucharada de vinagre blanco, también vamos a ponerle salsa picante al gusto, en mi caso vamos a agregarle una cucharadita, ya que esta salsa que utilizamos siempre es algo fuerte, seguimos con sal al gusto, un poco de pimienta negra recién molida, le ponemos el jugo de uno o dos limones y finalmente agregamos un buen chorro de aceite de oliva. Mezclamos muy bien para que se integren todos estos ingredientes y listo, ya tenemos el complemento para estos ricos patacones. Por otro lado ya han pasado 50 minutos y esta carne ya está blandita, procedemos a escurrirla un poco y la pasamos sobre una tabla, ya que allí con ayuda de dos tenedores vamos a desmecharla, en realidad este proceso no es nada complicado, el truco es dejar cocinar muy bien la carne para que al momento de desmechar no se nos complique. Una vez terminamos de desmechar toda la carne, la dejamos quieto un momento, ya que en este punto vamos a agregar a la licuadora todo ese consomé que quedó en la olla a presión, licuamos a máxima potencia hasta que todo quede totalmente triturado, agregamos ese licuado a un sartén a fuego medio, pero primero debemos colarlo para que la salsa quede sin ninguna fibra. Ahora le incorporamos la carne y mezclamos todo esto muy bien para que dicha carne se imprende con toda esa salsa, dejamos por unos 3 minuticos más y listo, esta carne ya está para servir. Pero antes debemos hacer los patacones o tostones, en un sartén con suficiente aceite a fuego medio vamos a incorporar los plátanos que obviamente ya tenemos pelados, en este caso van a ser plátanos enteros de un tamaño no tan grande para que salgan unos patacones decentes, vamos a dejar freír muy bien por ambos lados dándole la vuelta constantemente, y aquí les aclaro que el aceite no debe estar a tan alta temperatura, ya que el plátano por dentro nos puede quedar crudo y por fuera se freiría muy rápido. Una vez fritos los plátanos procedemos a aplastarlos, la forma más fácil es como lo estamos haciendo, pero también pueden hacerlo con dos tablas de cocina, aplastamos muy bien para que quede lo más delgado posible, como se lo estamos mostrando en pantalla. Los agregamos nuevamente al aceite y aquí vamos a dejarlos que se terminen de freír y que queden bien crocanticos, ahora llegó el momento más esperado que es armar los patacones, sobre cada patacón ponemos carnita desmechada al gusto, para complementar estamos agregándole una salsita de aguacate que hicimos detrás de cámara, si es de su gusto pueden agregarle un poco de suero costeño, le viene muy bien a esta preparación, y ya por último le ponemos su piquito de gallo al gusto y listo, ¿qué les pareció esta rica preparación? En serio queda muy deliciosa e interesante para compartir, gracias por ver el video, yo soy Ricardo, les deseo que tengan un excelente fin de semana, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao. Yo creo que yo tengo uno de los mejores trabajos del mundo, para mí este trabajo lo amo mucho, ¿por qué? Por esto, precisamente por esto, cada plato que preparamos, cada receta, todos tienen su sabor, todos tienen su ingrediente especial, este tipo de recetas me gustan mucho, porque son fáciles de hacer, económicas, y lo más importante que son deliciosas, patacón, con carnita desmechada, piquito de gallo, salsita de aguacate, suerito costeño, que a nosotros no nos puede faltar, entonces, vamos a darle el visto bueno, definitivamente, yo amo mi trabajo, la lenteja es una excelente fuente de proteínas, y si las preparas de la forma como lo haremos a continuación, también va a ser una buena fuente de sabor y felicidad, que amará tu paladar, en este recipiente tenemos unas buenas alitas de pollo porcionadas, solo vamos a utilizar las partes más carnudas, las punticas las podemos reservar para la base de algún caldo, ahora en una olla amplia a fuego alto, vamos a agregar un buen chorro de aceite achotado, aunque el aceite de oliva o vegetal también sirve, una vez haya calentado le agregamos las alitas, no hay que ser muy experto para saber que estas alitas, hay que mezclarlas continuamente para que se vayan dorando solo un poco, y la piel coja un nivel de crocancia decente, le ponemos una pizca de sal, y como les digo, vamos a ir girando cada alita para que su cocción sea pareja y lo más uniforme posible, cuando tengan este doradito no es necesario que estén totalmente cocidas, podemos pasar a agregar los demás ingredientes, y eso consiste en una cebolla blanca cortada en cubitos pequeños, una rama de apio finamente picada, continuamos con una zanahoria mediana igualmente picada en cubitos no tan grandes, un pimentón rojo finamente picado, continuamos con un tomate con o sin semilla igualmente bien picadito, ya para sazonar le ponemos dos dientes de ajo triturados, media cucharadita de orégano seco, una cucharadita de paprika, y finalizamos con pimienta negra recién molida totalmente al gusto, recuerden que ustedes son libres de agregarle los condimentos que más les guste, pueden ponerle o quitarle a estos que agregamos, en lo general les gusta ponerle un poquito de pimienta de cayena para que nos dé algo de picor, continuamos mezclando todo esto por unos cuantos minutos, hasta que los ingredientes agregados empiecen a cristalizarse y a botar todo su sabor, y mientras los vegetales se cocinan, aquí les mostramos 250 gramos de lentejas que las dejamos en agua dos horas antes, pero si las dejan de un día para otro es mucho mejor, aunque la lenteja no es tan dura si llevará un buen tiempo de cocción, le retiramos el agua y la enjuagamos muy bien para posterior a eso agregarlas a la olla junto con las alitas y el guiso, le agregamos la cantidad de agua que veamos necesario, recuerden que eso varía que tan espesa o líquida quieran sus lentejas, mezclamos y vamos a cocinar por un tiempo de 20 minutos, les recuerdo que la estufa está a fuego alto, pasado el tiempo miren como van estas lentejas, ya prácticamente están listas, tienen un buen aspecto pero hacen falta unos ingredientes esenciales que toda lenteja debería llevar, y estoy hablando de la papa, como estamos preparando poquita lenteja le agregamos una papa grande cortada en cuadritos pequeños, mezclamos un poco y aquí vamos a agregarle una taza de agua caliente, ya que vimos que las lentejas estaban muy espesas, mezclamos un poco, tapamos y dejaremos que esto se termine de cocinar de 10 a 15 minutos o hasta que la papa agregada esté bien blandita, el tiempo pasó y miren estas bellezas de lenteja, su textura, color y aroma es delicioso, pero nos falta un último ingrediente, y estoy hablando de nada más y nada menos que un puñadito de cilantro finamente picado, este es el que le dará el toque final a este plato, ya lo que queda es darle otra mezcladita para que el cilantro suelte todo su sabor y listo, ya podemos servir estas deliciosas lentejas, para acompañar una buena porción de arroz blanco, no hay más nada que inventar, es la combinación perfecta, en este punto hemos terminado esta receta, espero les haya gustado, yo soy Ricardo, y quien prepara cada una de estas delicias es mi linda esposa Juliana, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao. Como es costumbre ya cuando llega el fin de semana de preparar una receta especial, bueno, hoy tocó romper la dieta con esta picada espectacular y fácil de hacer, que sin duda alguna va a ser antojar a más de uno, eso se los aseguro. El primer ingrediente son estos 600 gramos de tocino de cerdo, les aconsejo que no tenga tanta grasa, para que el chicharrón quede bien sequecito, lo pasamos a la olla a presión junto con un litro de agua aproximadamente, también le agregamos media cebolla blanca, unos 4 dientes de ajo así sin pelar, 3 hojitas de laurel, y por último una cucharada de sal, tapamos y vamos a llevar al fuego, en mi caso por unos 15 minutos, ya que este tocino estaba tiernito, y por ende no requiere mucho tiempo de cocción. Por otro lado, en una olla con un litro y medio de agua que ya lo tenemos caliente, vamos a agregar la yuca, la cantidad que quieran agregar es a su gusto, pero no se les vaya a olvidar agregarle su buena cucharada de sal, tapamos y vamos a dejar cocinar hasta que esta yuca esté bien blandita. Mientras se desocupan los fogones, vamos adelantando las carnes frías, aquí tenemos 2 chorizos santarrosanos y 3 salchichas rancheras, estas las vamos a picar en rodajas no tan delgadas, empezando por los chorizos, mientras picamos estas carnes frías, quiero mandarle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, y a todos aquellos que no nos siguen, pero por alguna razón han visto alguno de nuestros videos, gracias por el apoyo, Dios los bendiga. Vamos reservando en un recipiente, y ahora para contrastar esta picada, vamos a pelar un plátano maduro, les recomiendo que no esté tan maduro, para que al momento de freírse no quede muy blandito, partimos este plátano por la mitad, y luego a cada mitad la dividimos en 4 partes verticalmente, para luego picarlo horizontalmente, y sacar esta especie de casquitos, que les recomiendo no picarlos tan delgados. Por este lado, ya han transcurrido 15 minutos, y este cerdo en teoría ya debería estar bien cocido, lo pasamos a una tabla, donde lo dejaremos reposar un poco, y luego proceder a picarlo del tamaño que prefieran. Ahora llegó el momento de empezar a freír todo, primero, aquí tenemos unas papitas criollas de un tamaño pequeño, para que las porciones sean más cómodas, las agregamos al aceite que ya tenemos calentando a fuego bajo, para que estas papitas se cocinen muy bien por dentro, por eso es aconsejable que el aceite no esté tan caliente, porque así se dorarían rapidísimo por fuera, y por dentro quedarían crudas. Una vez tengamos este aspecto así bien doradito, como lo estás viendo, vamos reservando sobre papel absorbente, para eliminar el exceso de grasa que les queda. En este mismo aceite, podemos incorporar el plátano maduro picado, pero con mucho cuidado de no quemarse como casi le pasa a Juliana. Gracias a Dios no pasó nada. Al igual que las papas, estos platanitos cuando estén bien doraditos, podemos sacarlos y reservarlos sobre papel absorbente. Lo bueno de esta preparación es que no vamos a gastar mucho aceite, ya que en este mismo vamos a freír todo. Ahora llegó el momento de incorporar las carnes frías, igualmente hasta que estén bien doraditas y para afuera. Miren qué belleza de color. Por último, debemos agregar el cerdo, pero ojo, aquí deben de tener demasiado cuidado, porque este cerdo, al entrar en contacto con el aceite caliente, va a empezar a explotar un poco, así que les aconsejo que lo agreguen y lo tapen inmediatamente, para evitar algún posible accidente con este aceite caliente. El truco es no destaparlo hasta que esté bien doradito. Miren qué espectacular de chicharrón, se me hizo agua la boca. Pero aquí no termina todo. En un sartén para asar a fuego alto, vamos a agregar un chorrito de aceite. Una vez esté caliente, acomodamos un buen filete de pechuga que previamente tenemos salpimentado. Lo interesante de esta picada, es que lo pueden combinar con las carnes que más les guste. Le vamos dando la vuelta a esta pechuga, para que vaya cogiendo ese doradito espectacular, que caracteriza una buena pechuga asada. Miren nada más, qué hermosura de color. Reservamos, y ahora sí llegó el mejor momento de todos, que es armar la picada. Pero ojo, hay dos pasos más que hacer. El chicharrón lo vamos a picar en porciones moderadas. El tamaño va a depender para cuántas personas, ustedes estén haciendo esta picada. Porque este chicharrón, entre más pequeño lo piquemos, rinde más. ¿A cuánto se les antoja esta belleza? Terminado de picar el chicharrón, vamos con la pechuga. Esta igualmente la picaremos en porciones moderadas, y reservamos. Ahora sí, procedemos a armar la picada. En una bandeja, empezamos poniendo una buena porción de pechuga, otra porción de chicharrones, un poco de las carnes frías, su platanito frito, no se les olvide las papitas criollas, yukita picada, y por último, para acompañar, un rico guacamole que hicimos detrás de cámara, y un espectacular pico de gallo. Recuerden que estos acompañamientos, ya los hemos hecho varias veces en videos anteriores, los invito a que lo revisen para que lo preparen. Y listo, hemos terminado este espectacular e increíble picado. ¿Qué les parece? Si quieren agregarle alguna salsita barbecue, es a su gusto. Pero ojo, no se les vaya a olvidar lo más importante de esta receta, que son dos palillos para poder disfrutar. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado, y se animen a preparar esta rica picada. Yo soy Ricardo, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.